¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. Hoy les vamos a hablar del billete de 500 pesos emitido por el Banco de la República el 20 de julio de 1977. Su casa de impresión fue la American Bank Noct Company en la ciudad de Nueva York. Sus dimensiones son de 70 por 140 milímetros. Bien, durante la presidencia de Alfonso López Miquelsen, quien gobernó entre 1974 y 1978, se emitió este billete de 500 pesos. El anverso muestra una viñeta con la imagen del proceso de la independencia Francisco de Paula Santander, quien vivió entre 1792 y 1840. Aquí aparece vestido de militar. Además, se incluye el valor facial, tanto en el centro como en la esquina inferior derecha. Ahí la pueden observar y en tres esquinas. En las dos esquinas superiores y en la esquina inferior izquierda. Podemos observar una marca de agua en la parte izquierda con una imagen alegórica de la libertad. Vamos a observar el reverso de este bonito ejemplar de 500 pesos. Bueno, aquí podemos observar el reverso de este bonito ejemplar. Aquí observamos una nueva versión del logotipo del Banco de la República. En la parte izquierda, en la derecha de sus pantallas, pueden observarla. Un logo aparecido por primera vez en 1971 del Banco de la República. Mientras que en la parte central se destaca la imagen de un famoso santuario colombiano con un pie de imagen que se lee, Iglesia Subterránea de las Salinas de Zipaquirá. Es un templo en una antigua mina de sal, muy famosa. Está aproximadamente a unos 400 metros de profundidad. Es para los turistas un lugar religioso muy original. También observamos las marcas de 500 pesos en las dos esquinas inferiores de este bonito ejemplar. Bueno, dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios. Y los esperamos para una próxima emisión. Y hasta la próxima.